El último sábado 7 de enero se llevó a cabo una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos. Estamos hablando del matrimonio del ex congresista Richard Acuña y la conductora Brunella Horna. En el primer programa de Amor y Fuego revelaron detalles importantes con respecto a la inversión que se realizó para que se lleve a cabo este matrimonio. Según la información, la boda contó con la presencia de artistas internacionales y también nacionales. Asimismo, se pudo ver una gran decoración, motivo por el cual esto habría salido un aproximado de 250.000 dólares. Casi un millón de soles, exactamente 951.000 soles. Sin embargo, tras posponer la boda y donar las flores y catering que tenía para el mes de diciembre, el monto se incrementa. Dentro de los gastos que tiene mayor costo, estuvo la presentación de Mike Bahía, que por animar la hora loca cobró 55.000 dólares. Asimismo, el vestido que utilizó Brunella estaría valorizado en 3.000 dólares, Marisol habría sido contratada por 25.000 soles y la banda With a Lion 3.000 dólares. Vamos a decir esta noche, 100 años después. No porque se acaben los 100 años, sino porque a los 100 años volvemos a hacer esta fiesta. ¡Ahhh! Recordemos que Brunella y Richard no agradecieron a ninguna marca, por lo que la boda no tuvo ningún solo canje como la de Ethel, Valeria y Tilsa Lozano. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡Gracias por YouTube!